muy buena gente cómo están espero que estén súper pero súper bien hoy estamos con un juego de terror que se llama note of obsession notas de obsesión la verdad no sé nada del juego vamos a probarlo porque la verdad estoy como pero está en inglés y yo mucho inglés no entiendo ok bueno hasta ahora cuando todo bien empezamos en una casa moderna bastante bonita está lloviendo muy bonito todo por ahora hasta que no sé nos aparezca un asesino esto va a ser como scream y esto no puedo correr porque de verdad me serviría bastante me interesa mucho empezar a probar distintos juegos así bueno supongo que soy la chica no porque se escuchó como si fuese una chica acá no puedo ir no puede interactuar ok me puedo agachar con la misma tecla de todos los juegos control que raro el control bueno y esto va yo digo tenía figura de acción de toda la familia viste bueno esto no está en inglés así que olvídate que voy a poder entender eso ay dios hay por favor no empezamos mal pero no entiendo el contexto sinceramente no sé nada en el juego lo encontré en game yolt y ya está pero una silla me gusta cómo se ve se ve bastante lindo bueno no no definitivamente no está en inglés así que lo siento no puedo traducir hay que relajante la lluvia y a mí me gusta café hasta café con caos ya que les pasa que el problema tienen cuadros abstractos digamos y es bueno son puros libros pero nada está esta la puerta que se cerró recién pero estoy del lado de adentro esto es como el comedor como para correr ahora yo voy arriba no se me llama la atención y la riva escucha una cajita musical faché que linda casa yo si viviese acá estaría o sea literalmente no querría nada más ya está tengo todo lo que quiero me va a aparecer algo ni siquiera sé de qué trata el juego es sinceramente ni el tráiler me me lo descargué me descargó un montón de juegos así que pero eso es una linda casa para vivir creo yo pero ni en pedo tendría juguetas así pero mira estos peluches que es esto 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 a un niño si me llegan a regalar esto a los 6 7 o hasta a los 12 años me traumó el elefante con botones o sea tipo coralline la televisión pero porque la televisión ahí interactuar con él es la cajita musical el perro está ladrando y te juro me qué es eso ok ok para darle cuerda a la cajita musical le hay que darle al clic izquierdo y con e interactuar con los símbolos pero para qué metete abajo de la cama ay no entras agarra no sé el palo ese de hockey no era esta la sombra que acabo de ver eh no era esto lo que acabo de ver no 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 agarrala no 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 ent 영 rage eh con e inter no 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 okay ehh dios uuusss interactimore que hay o o ehh dios O sea, no es humano lo que nos aparece ¿Qué es esto? Un bebé llorando Y fotos turbias Un parche de pirata No, no, no Ok, hay que darle a la cajita musical No sé por qué No, no, boluda Acá está otro Pero, ¿no? Ah, ok La cajita musical hace que los símbolos Se rebelen Ah, fue esto Bueno, creo que ya no es necesario No, no, no Cerralo, cerralo, cerralo ¿Cómo que está cerrado? ¿Qué hago? No, 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 no No, no, no No hay nadie acá Pero cerralo Este conjunto al botón ¿Qué hago? No, 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 no Ah Se fue el bicho Uy, Dios No Fue el elefante ¿Ves? No había que confiar en el elefante Lo sabía Sí, ya lo sé, lo descubrí hace rato, loco Bueno, quemé el elefante O sea, me destruyeron la habitación del pibe Ah, hay que buscar más A ver Ah, por acá se puede ir Ah, mira, acá hay otro, creo ¿No? Me pareció haber visto uno acá Acá Ay, agarralo Seguido, dándole El elefante este de mierda Acá hay otro A ver ¿Qué? 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 ¿Qué es o no? ¿Qué es? La puerta, ya sé, pero Acá no No, no, acá no es Me pica la nariz Y ya sabemos que cuando me pica la nariz en un juego Es porque algo malo va a pasar No sé Las teorías que saco del culo El elefante no tiene nada Para mí el elefante es el culpable Se escuchó algo Acá Lo estamos dando vuelta en círculos No corre la mina Otro más Acá, acá, acá Ok No, 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 así no Así no Inesperado no, por favor Sos pelotuda ¿Era un sueño? Ah, pero No, porque sigo teniendo la La cajita musical Me tiemblan las manos Que ni siquiera puedo apretar bien Las teclas Mirá, ahí hay otro Ay, es que no corre, amiga O sea, recién me apareció algo en la pared Que decía Adivina quién Alguien me está acosando, boludo Hola Pero no sé qué No puedo estar acá ¿En serio? La cama O sea, acá tiene que haber algo Sí o sí Agárralo Escuché pasos O me apareció a mí No sé Claro Tenés que encenderla, boludo Se escuchó algo Es que acá vino cerca Corre Corre No Me voy a agarrar Corre Corre Algo me está No, no, no ¿Qué? ¿Qué es? Ah Ah, bueno Faltan dos, creo Ay, pero no Es que el chabón me sigue Agarrá la cajita Pero agáchate No sé por qué aprieto el shift Si no corre O sea No sé por dónde viene No sé qué ¿Y esto? Hasta ahora no lo veo No sé dónde está Hace rato Otro Falta uno Ah, no Era el Dios Arriba no hay que ir No, por favor ¿Dónde está el bicho este? Por favor No, acá yo ya vine El que estaba al lado de la cama Es No puedo ir a esa puerta En serio Tengo que literalmente ¿Dónde está el bicho? Desapareció Vino solamente para ¿Qué? Vos podés Vos podés llegar Llega, dale ¿Ya está? No, faltan dos más ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho este? Por favor Se escucha Se escucha Se escucha Está cerca Voy arriba No queda otra Porque arriba fui Pero en el sueño Va El sueño realidad Acá no decime Acá Sí, sí, sí Pero igual faltan dos Creo ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero dónde estaba? El chabón estaba abajo Ay, pero se guarda Bien, perfecto Me encanta La verdad Mi juego favorito Pero el chabón estaba abajo ¿Cómo es que Terminó arriba? Si yo no lo vi Cuando subí O soy un ciego Cuando escuche El jadeo Del bicho este O sea Creo que había uno Pero allá al fondo Dale, anda Llega, llega Es el último Es el último Que necesitas para escapar Arreglalo Arreglalo vos, amigo No veo ¿Dónde está? No No entiendo Ay, no entiendo No sé dónde está Chicos, acá no está Si me aparece de la nada No entiendo Porque el chabón Acá no está No lo veo Dale Rápido No sé de qué sirve Pero voy a ir a ese lugar Creo que era por acá Dale Pero ¿qué es eso? Ah, una cuchilla No sé de qué sirve No sé de qué sirve Por la foto manchada, debo suponer que es el pibe, el hijo Bueno Bueno, chicos Ay, ¿qué pasó? O sea, ya terminamos El juego estuvo interesante, la verdad Me pegó unos cuantos sustos y la verdad se me hizo entretenido Esto fue Notas de Obsesión Notas de Obsesión Chicos, espero que les haya gustado Escríbanme en los comentarios qué otro tipo de juego les gustaría que pruebe Nos vemos en la próxima, chicos Un beso muy, muy grande Adiós Dale, empuja Es que lo sabía, lo sabía ¡Corre! Señora, por favor